Hola gente, ¿cómo están? Y bienvenidos a otro de mis videos. En el día de hoy les traigo esta figura de Venom de Marvel Legends. Esta es de la película Venom de 2018 con Tom Hardy. La verdad es que la figura se ve espectacular. Estoy esperando hace mucho para poder tenerla en mis manos y la verdad tengo mucha suerte. Ahí dice Marvel Legends Series, Venom ahí. Tenemos una linda ventana en la que se ven todos los accesorios. Una zarpada imagen de Venom al costado. La parte de atrás con una hermosa foto de la figura de acción. Vamos a ver, ahí está. Y dice, el reportero fracasado y bro que secuestrado por una entidad alienígena que le agrada la tierra y decide protegerla. Vamos a sacar a esta figura de su prisión de plástico para verla en toda su gloria. Y aquí tenemos a Venom en toda su gloria. Estoy jugando un poquitito con la figura y la verdad les debo decir que es espectacular. Está llena, llena, llena de detalles. Es muy grande en comparación con otras figuras Marvel Legends. Y la verdad estoy absolutamente encantado. Vamos a verla un poquito más de cerca. Mi Eddie Brock. Ahí está. Acomodamos un poquitito el trípode. Como pueden ver tiene un detalle espectacular. Vamos a tener un poquitito más de luz. Miren lo que es eso. Miren lo que son los dientes, gente. Miren lo que es esta figura. Tiene las venas aquí marcadas. Me encanta, me encanta. Las manos como pueden ver son tipo garras. Y tiene una articulación acá que es un hinge ahí que baja, baja, baja. Y aparte le podés bajar la articulación del pecho para que quede bien bien doblado. Lo mismo para atrás. Estuve viendo eso. Entonces puede escalar, puede gritar, puede hacer de todo. La verdad estoy súper contento con esta figura. Con los detalles que tiene. Miremos la espalda. Todo esto está súper, súper texturizado. Miren las patitas. Eh, hola. Este, la verdad estoy súper, 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 súper contento con esta figura. Y viene con accesorios. La figura tiene dos set de manos y dos cabezas. Quédate quietito. Acuérdense lo que les digo se va a caer en cualquier momento. Este, viene con la cara sonriente que tiene en la película. Que la verdad está muy, muy buena. Si me hace foco vamos a poder disfrutarla. Con todas las set de dientes. Ahí tiene una manchita que después se la voy a sacar. Miren lo que es ese detalle en los dientes. Lo limpio que está ahí. Los ojos. Estoy absolutamente encantado con esta figura. Vamos a cambiar la cabeza en cámara. Ahí está. Ya lo tenemos a Venom. Con los ojos. Con la boca, así. Como cuando hablaba. Eyes, lungs, pancreas. So many snacks, so little time. Ahí lo tenemos. Mirá, puede hacer ese movimiento. La verdad se ve espectacular. Viene con este set de manos. Aquí lo podemos ver bien. Que son los puños. Aquí pertenece a las garras. Y también lo mismo. Los sacas de esta manera. Tirás hacia afuera. Los Marvel Legends son súper simples. Son súper durables. No suelen tener problemas. Tenés que ser una bestia para romper un Marvel Legends. Le puse la mano equivocada. Pero se entiende. Se entiende cómo funciona la situación. Ahí va. Con la mano que corresponde. Ahí lo tenemos a Venom. En mí vino con una pequeña fallita ahí. Que hace que esté un poquitito flojo el codo. Le agradezco al vendedor por no avisarme. Pero ahí está Venom en toda su gloria. De vuelta unos detalles zarpados. Vamos a ver un poquitito rápido la articulación. Tiene en la cabeza. No tiene ningún hinge. Es el golpe nada más. Lo que hace que pueda girar 360 grados. Puede girar esto hacia arriba. Y esto hacia abajo. Los brazos se abren con un hinge. Como ya sabemos. Puede rotar a la altura del hombro. Cierra acá. Tiene acá un corte en los bíceps. Bicep swivel. Tiene acá doble articulación en el codo. No tiene acá en el antebrazo. Tiene un hinge y un swivel acá. Absolutamente lo mismo de otro lado. Tenemos acá el upper torso. Tenemos acá abajo el hinge. Ese como podemos ver. Tenemos lo típico. Aquí va así para atrás. Tiene doble articulación. Así que se puede casi patear la cola. Y así para adelante. Eso es lo máximo que abre. Porque es un montonazo. Tienes el corte ahí en el muslo. En la parte superior del muslo. Doble articulación en la rodilla. Y tenemos el pie que va así hasta adelante. Así hasta atrás. Y tiene rocker que le permite hacer un 360 grados en los pies. Vamos a hacer una pequeña comparación de tamaño con otras figuras. Porque la verdad es que este es enorme. Y quiero que lo vean para darse cuenta. Y aquí para comparar tamaños. Tenemos a Capitán América de Infinity War. Un custom que yo hice. Tenemos a Spider-Man del Far From Home. Con el advanced suit. Con la cabeza de... No importa. Con la cabeza de Tom Holland. Tenemos a el Spider-Man con el stealth suit. Spider-Monkey de Far From Home. Y tenemos acá a Rick Flagg. Que puede ser de una figura de soldado genérico. Este es de Suiza Squad de Mattel. Como para poder ir. Miren la diferencia de tamaño que hay entre las figuras. Y está en escala, como digo. O sea, mirá lo que le saca Venom a Spider-Man. Es impresionante, la verdad. Súper, súper contento con esta figura. Bueno gente, espero que les haya gustado la review. La verdad estoy absolutamente contento con esta figura. Me encanta. Creo que va a ser una excelente adición a mi colección de figuras de acción. Estoy muy contento. No tengo nada más que decir. Para mí es perfecta. No le veo absolutamente ninguna falla. La cumple con todo lo que tiene que cumplir. Así que si la pueden conseguir. Yo sé que es difícil de conseguir. Yo sé que no es una figura económica. Pero si la pueden conseguir. Cómprenla. Es buenísima. Ahí tienen todos los detalles. Si quieren preguntar algo más. Lo pueden hacer en los comentarios de este video. Díganme qué les pareció la figura. Díganme qué les parecen mis reviews, mi canal. No olviden ponerle me gusta. Suscribirse. Si es que así sienten que deben hacerlo. Y nada. Espero que les haya gustado este video. Pueden encontrarme en collection. Que van bajo ink. Que van bajo action. En Instagram. Que tienen en la descripción de este video. Y nos vemos en la próxima. Sigan coleccionando.